¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué? Preparados, ¿están preparados? ¿Para qué? ¡Terrible! ¿Pusiste frente a que los agredieron? Tranquilo Relájate, güey Relájate, mijo ¿Cuál penta? ¿Cuál? M, ¿qué? ¿De madre? ¿De miedo? No puedo decir malas palabras porque tenemos educación Así nos gusta Recuerden bien Todos ustedes que me están observando Y todos ustedes que van a preguntar antes de que pregunten Estos somos ingobernables Lo que vieron hoy Subiéndose al RIN a desmadrar a sus rivales No le interesa alianzas Aquí somos tres La bestia del RIN Mi padre La máquina Y el toro blanco rush Y el que se tope con nosotros Sea en nuestra casa O en terrenos independientes Ya lo vamos a dar a la madre Ahí le dimos un regalito Al penta Para todos aquellos mitoteros Vean Las redes sociales Del Consejo Mundial de Lucha Libre Ahí le dejamos un regalito ¿Qué no? Luchadores Nosotros Natos Eso sí Nosotros ponemos las reglas Y también las rompemos Solamente en nuestra casa El que venga Con todo gusto Va a recibir su pinche madriza Y nos vale madre Llámese como se llame Clan X Y Y Z Nos vale madre Porque los ingobernables Somos los que ponemos las reglas Pero esperen Levantaron la mano Por el campeonato de parejas Que ahora tiene volador Bueno pues A ver díganme ustedes ¿Qué hay para los ingobernables? ¿Qué rivales hay para los ingobernables? Ya saben el rival Del toro blanco No está aquí Pero mientras llega Aquí lo vamos a esperar Para darle La madriza Recuerden La mía Va al doble Y todos aquellos que están gozando Véanme a mí Tengo 29 años Y esperen Que los ingobernables Le tenemos una sorpresa A ti Si a ti Y ustedes dos perros Valiente Y volador Carnal Solamente le dimos Una pequeña probadita De lo que le va a pasar Esos cinturones Van a quedar en las mejores cinturas Mejores luchadores Mejores rudos Natos Y me vale madre Y recuérdelo bien Nosotros Ya tuvimos ese campeonato Cada quien por su lado Solamente queremos demostrar Que somos Los más cabrones No nomás de la empresa Sino A nivel mundial Perros Y el Que lo dure Aquí lo esperamos No pasa nada Eso Que no mi madre Que no carnal Oye Ruj 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 Dice Penta Dice Penta Que Quiere con todos tus hermanos Y que Que todos se vayan en bola A mí para que el Penta Y todo lo que lo defiendan Chinguen a su madre Penta Cuando quieras Ahí andas Dejándole mensajito A mi hermano Hoy Te pusieron de nuestra pareja Pero Lo voy a repetir A ustedes que son Vimitoteros Que les gusta el chisme Vean Las redes sociales Del consejo mundial De lucha libre Y vean La madriza Que le animamos a hacer Deja tú Hasta cambian las palabras Dicen unas cosas por otras Lo que decimos nosotros No lo dicen ellos Cambian Nomás para que No se sientan en lucha libre Pues aclárale carnal ¡Aclárales a esta bola de perros! Nosotros Si rompemos madres No andamos de mamadas Andamos hasta Metrago de encabronamiento No 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 subimos cosas Nosotros ¿Súdase? No, no más caliente apenas Nosotros no subimos sillas No subimos cajitas Nosotros usamos las manos Sabemos luchar Sabemos llavear Y eso sí Sabemos enfrentarnos No corremos Nos paramos en medio Siempre Nos enfrentamos A quien se nos ponga enfrente Llámese como se llame Y como lo hemos dicho Muchos güeyes Se hacen de las pinches redes sociales No cabrón Nosotros no somos cantidad Y nada más Gua, la, 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 la Nosotros aquí Lo demostramos En centro del ring En la arena México En la casa de las mil cabezas Donde el monstruo Resurge Y aquí estamos Presentes Los ingobernables ¡Esperen! El 85 aniversario Está muy cerca Y los ingobernables Vamos a estar ahí Y recuerda Ella Park La mía Va al doble perro En la casa de la salud Ya está Aquí está La mía Pesion Unions Cuidado Unions Cruel Más Unions ¡Gracias!